De la localidad de Añelo, los maestros y maestras de esa localidad, que el 80% no viven en Añelo, se trasladan desde Neuquén, Centenario, Chañar, Cuchalcoplas, Aguíncul viajan en transporte. Este servicio se vio interrumpido el día martes de esta semana por falta de pago por parte del gobierno provincial. Estamos sin transporte y obviamente, al no haber maestros, deja sin clases a todas nuestras infancias en la localidad. Casi de mil alumnos y alumnos en la localidad que no estarían pudiendo acceder a esta presencialidad tan deseada por las familias por falta de transporte de los docentes. Lo que se ha hecho esta semana es, desde la seccional, desde Aten, desde la seccional de Añelo, como secretaria general, junto a mi comisión directiva, hicimos los reclamos correspondientes en Distrito 6, donde fuimos atendidos por el director de distrito, el señor Ravivago, y llevamos nuestro reclamo también directamente a la ministra de Educación, la señora Nestorioni, pidiendo la urgente solución y el pago de este servicio tan vital para nuestra comunidad.